Música Con la participación de estudiantes, clubes de guasos, la Cruz Roja y las secciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se realizó en Chihuayán el tradicional desfile en honor de las glorias del ejército, el primero que se efectúa en el Gran Concepción. Ni la lluvia y el frío fueron impedimentos para realizar el desfile que congregó a cientos de personas quienes disfrutaron del rigor de las bandas del ejército y carabineros, lo que fue agradecido por nuestros vecinos. Preciosa, bonita, es algo tradicional, ya que viene cerca el 18 de septiembre, esperando el 18 de septiembre. A pesar de la lluvia y todo, yo creo que es muy bonito, sí. Oiga, y los guasos montados, ¿cómo se portaron? Bien, todos ordenaditos, como caballero. Más que un deber cívico, es un reconocimiento a nuestra historia y a los grandes hombres que hoy nos permiten contar con un gran país. Fueron partes de las palabras del alcalde Antonio Rivas. Estamos muy contentos de celebrar estos 204 años en nuestro Chihuayante, con nuestras Fuerzas Armadas, con los vecinos, con la ciudadanía organizada, además con los guasos montados de Chihuayante, segunda vez que participan, todos ya siendo parte de este septiembre del 2014. Con esta actividad se dio inicio oficial a las Fiestas Patrias. El miércoles 17 a las 19 horas se inaugurarán las tradicionales ramadas ubicadas frente a la Comisaría de Carabineros, con los Chacareros de Paine y los Luceros del Valle. Para el jueves se presentará Fusión Humor y la banda San Andrés, mientras que el sábado 20 animarán las ramadas La Sonora Palacios. El domingo 21 será el broche de oro con el grupo Noche de Brujas. Si tu sonrisa, tus ojos, tu cara, dime por qué.